Las grandes construcciones mesoamericanas no deben ser denominadas como pirámides en sentido estricto, tal y como se definen a las pirámides egipcias. Pues la palabra pirámide deriva del griego pira o piros, que quiere decir fuego. Fuego que al aparecer en una fogata representa la sabiduría, cuyas flamas terminan en punta, y por eso esas construcciones fueron denominadas pirámides. Las egipcias tienen como base un cuadrilátero, con cuatro caras laterales de forma triangular, las cuales confluyen en un vértice que se denomina ápice. Mientras que sus equivalentes prehispánicas nunca terminan en punta. Por lo que en este lado del mundo hablaremos de basamentos con forma piramidal. Otra peculiaridad es el constante agrandamiento de las construcciones prehispánicas. En muchos casos, sobre todo aquellas que tenían un significado importante para estas culturas. Tenemos que una construcción era cubierta y o ampliada, por otra posterior de mayor tamaño y extensión. Algunos ejemplos de esto lo tenemos en casos famosos como el Templo de Kukulcán y la Pirámide de la Luna. Este aspecto constructivo es algo parecido a las matruscas rusas, en donde una muñeca está dentro de otra. Y por supuesto, el Templo Mayor compartía esa particularidad, al haberse detectado siete fases constructivas desde su mítica fundación en 1325, siendo la última fase aquella que vieron los españoles el 8 de noviembre de 1519. Con estos antecedentes, te puedes explicar por qué se ve una fila de escalinatas una detrás de otra. Pues como lo veas, cada escalinata va hacia el pasado o al futuro constructivo del edificio. Ahora, esta fase constructiva, la segunda en orden, no fue vista por los españoles, fases, pues a su llegada estaba totalmente cubierta por las demás fases superiores. Y según el mito que ya tratamos en otro video, se supondría que debajo de esta construcción se había encontrado la señal de fundación, el corazón de Copil y el tunal donde se posó el águila. Así, al no haber sido vista por los conquistadores, es la razón por la que se encuentra también conservada a casi 500 años de distancia. Cada fase constructiva era celebrada por los mexicas, quienes realizaban ceremonias y ofrendas para sellar ceremonialmente la etapa anterior y dar la bienvenida a la nueva. Por ello, se han encontrado diversas imágenes en piedra y portaestandartes como estas. Innumerables ofrendas colocadas en cajas de piedra y restos, tanto humanos como de diversos animales. Todo lo cual era una ventana al pasado del contexto que rodeaba esa época. En cuanto a su altura real, se ha especulado que rondaba por los 45 metros. Comparativamente tenemos que el denominado Monumento de la Revolución, ubicado en la Ciudad de México, tiene una altura aproximada de 65 metros. La séptima fase constructiva estaba integrada por cuatro plataformas superpuestas, como se ve en esta imagen. Cada fase recubierta con estuco y pintura mural. El templo mayor también constituye los tres niveles del universo mexica. El subsuelo representaba los nueve niveles del inframundo. Su base, el plano donde viven los héroes humanos. Y sus cuerpos superiores, los trece cielos. También era la unión de dos cerros míticos. Uno, el Cerro de Coatepec. Lugar en donde se dio el nacimiento de Huitzilopochtli y la muerte a manos de este de su hermana Coyoshawki. Quien fue desmembrada y arrojado sus restos cayendo a las faldas del mismo. Mientras que el segundo, representado por el adoratorio contiguo, perteneciente a Tlaloc. Simbolizando Alta Unacatépet, o Cerro de los Mantenimientos. Tlaloc, quien habita en los cerros de los cuales fluye el agua con el que se forman los ríos. Tenemos así dos montañas sagradas. Una de donde surgió su principal deidad, quien les dio a los mexicas el designo de la voluntad y la guerra. Y la otra, la montaña de la vida y la riqueza. También existen suposiciones que refieren que los cuatro niveles de la construcción hacían alusión a los cuatro lugares por los que pasó Coyoshawki y sus 400 hermanos para llegar a Coatepec, para así matar a su madre Coatlicue. El templo mayor también era un observatorio que servía para estudiar el paso del tiempo y los astros a lo largo del año. Algo parecido a lo que ocurre con el templo de Cuculcán en Chichen Itzá. Edificio en el cual se dan fenómenos de juegos de luces en pasos cenitales, solsticios, equinopcios y muchos fenómenos más. Ejemplos de lo dicho lo tenemos en objetos que supuestamente tendrían otros usos, y que algunos de ellos aún existen en la fase 2. El mal llamado chacmol y la supuesta piedra de sacrificios o texcatl en náhuatl. El chacmol servía para la medición de astros con el pequeño recipiente que lleva en su vientre, el cual servía como espejo para observar los astros en la bóveda celeste. Y el texcatl, que pudo o no ser usada como piedra de sacrificio, pero que si le quitamos el aspecto sacrificial, en sí era un marcador solar, lunar, de estrellas y constelaciones, que se calibraba también con el horizonte, el cual estaba orientado hacia donde se ocultaba el sol. El espacio entre los dos adoratorios de Tlaloc y Huitzilopochtli también servían en determinadas épocas para medir salidas de astros y constelaciones. Las esquinas del basamento también marcaban alineaciones, tanto con astros como con puntos en el horizonte. De hecho aún hoy existen calles que siguieron la traza del templo y que en determinados días del año se siguen dando alineaciones astronómicas. Claro, estas ignoradas por la mayoría. Edificio que hoy en día es una cápsula de tiempo que nos ha dado descubrimientos tales como Coyoshauqui y Tlaltecutli, y seguramente existían muchas cosas más valiosas y significados que se habrán perdido para siempre. Pero a pesar de su evidente valor, fue desmantelado poco a poco después de la caída de Tenochtitlán, llegando el día que ni siquiera se sabía cuál era su forma original, y ni siquiera se recordaba dónde se habría ubicado físicamente, como lo veremos en la última parte de esta serie de videos. Así que nos vemos en el último video de esta serie queridos quetzales, gracias a todos de parte de ALCU, hasta luego.